El segmento de belleza y glamour es uno de los infaltables de Simplemente Corrientes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, esta semana les seguimos presentando cofres de fragancias importadas que siguen llegando para los que se deciden a última hora. ¿Y cuáles van a ser los días y horarios de atención de este fin de semana? Bueno, este fin de semana, el sábado 22, se va a atender de corrido. El domingo también estamos, así que los esperamos. Y también el lunes se atiende de corrido, se atiende normalmente. Seguramente hay promociones con las distintas tarjetas de crédito. Sí, por supuesto, como todos estaban esperando, llegaron las promociones con tarjeta de crédito, con la tarjeta nativa de las diferentes tarjetas, tanto Visa, American Express y Mastercard de nativa. Tenemos seis cuotas sin recargo, con las del Banco Patagonia también y con las del Banco de Corrientes. Están ustedes para asesorar seguramente. Sí, por supuesto, así que los esperamos. Tienen que venir y probar todas las nuevas fragancias que están llegando, todos estos estuches que estaban esperando, que tardaron tanto en llegar, por fin están acá con nosotros. Gracias como siempre y feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Los esperamos en Junín 1198. Y escriben despacito en el mandel, nosotros dos.